Música Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículo del 1 al 20 En aquel tiempo después de atravesar el lago de Genesaret Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla a la región de los Gerasenos Apenas desembarcó Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo Que vivía en los sepulcros Ya ni con cadenas podían sujetarlo A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas Pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas Nadie tenía fuerza para dominarlo Se pasaba días y noches en los sepulcros o en un monte gritando y golpeándose con piedras Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús se echó a correr Vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello ¿Qué quieres tú conmigo Jesús hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre Entonces le preguntó Jesús ¿Cómo te llamas? Le respondió me llamo Legión porque somos muchos Y la rogaba con insistencia en que no los expulsara de aquella comarca Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte Los espíritus le rogaban a Jesús Déjenos salir de aquí para meternos en esos cerdos Y él se lo permitió Los espíritus inmundos salieron del hombre Y se metieron en los cerdos Y todos los cerdos, unos dos mil Se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo Y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo La gente fue a ver lo que había pasado Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado Ahora en su sano juicio, sentado y vestido Entonces tuvieron miedo Y los que habían visto todo Les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca Mientras Jesús se embarcaba El endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía Pero él no lo permitió y le dijo Vete a tu casa a vivir con tu familia Cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo Y aquel hombre se alejó de ahí Y se puso a proclamar por la región de Decapulis Lo que Jesús había hecho por él Y todos los que lo oían se admiraban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Marcos posiblemente en este relato combinó dos tradiciones La primera refería a uno de los muchos exorcismos atribuidos a Jesús Y la segunda interpretaba ya este milagro con arreglo a un ahogamiento de cerdos en el lago Tiberiades Ahogamiento que se atribuyó a la acción de los demonios expulsado del proceso El Geraseno no solo está poseído y esclavizado por un espíritu inmundo Sino por sus propios hermanos lo tratan como tal El sepulcro indica que es un hombre muerto para su comunidad Espíritu inmundo, esclavitud, muerte, impureza Simbolizan la situación del mundo pagano Dominado por el maligno El endemoniado busca a toda costa acercarse a Jesús Hijo de Dios Jesús no tenía ningún reparo en acercarse y tratar a todo marginado Su poder destructor de Jesús es asombroso Porque sus demonios eran legión El endemoniado representa la situación de los pueblos Que viven lejos de Dios y de su Mesías Jesús recibe al endemoniado Dialoga con él y expulsa a sus demonios Redimiéndolo de lo que oprime Estaba sentado, devolviéndole su dignidad y libertad Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos afliges Si le dejamos ¿De veras queremos ser salvados? Decimos con seriedad a petición Libranos del mal O tal vez preferimos no entrar en profundidad Y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida En Gerasa los demonios le obedecieron Como le obedecían las fuerzas de la naturaleza Pero los habitantes del país por intereses económicos Le pidieron que se marchara Y el único que puede resistirse a Cristo Es siempre la persona humana Con su libertad ¿Nos resistimos nosotros? ¿O nos dejamos liberar de nuestros demonios? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones